Con Oscar Mércol de la firma Remates Rurales, bueno, acaba de finalizar un remate en Las Varillas, que bueno, realmente por lo que pudimos apreciar, un éxito. Contanos, Oscar, qué es lo que se vendió aquí. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, realmente después de tantos años que Las Varillas, ya como yo dije en el prólogo del remate, donde fue un centro tan importante de comercializar hacienda, tanto lo hizo la firma Bonancea como la firma Eduardo Englander, y que hoy Las Varillas no tenga un mercado parece increíble. Y bueno, así que menos mal que la idea del municipio y del centro de los pecuarios fue hacer un remate para concentrar 700, 800 cabezas, y bueno, y que vengan a visitarnos gente de distintas partes del país. Y halagado de que me hayan elegido a mí como el organizador del mismo. Fue un remate con muy buen nivel genético, muy buena cantidad, y bueno, y con una demanda increíble. En dos horas vendimos todos los toros, vendimos las 800 vaquillonas, vendimos los corderos, vendimos los toros. Y a precios muy significativos. Vos dijiste que, bueno, como organizador lograste que se hicieran Las Varillas gracias a la iniciativa también de la Municipalidad del Centro Agropecuario. ¿Cómo se hace para convocar a toda esta cantidad de gente que estuvo aquí presente? Los productores ya tienen, me imagino que ya tenés un contacto fluido con ellos de todos los remates. Sí, 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 yo tengo más o menos en WhatsApp, tengo 2.000 clientes de distintas partes del país, donde bueno, después los invito para que vengan a vender o vengan a comprar. Bueno, es el resultado después de tantos años. Pero más allá del éxito que tuvo el día, nos acompañó la gente, Bomberos Voluntarios pudo trabajar en el bufé, Apadín pudo trabajar también en su bufé. Bueno, lo más importante es que yo pude llevar a cabo lo que vengo haciendo de hace 10 años, cuando formé la Fundación Matías Mércol, que por año estoy donando entre 25 y 30 millones de pesos, y hoy pude darle a Neley, al Centro de Jubilados, al Club de Abuelos, al Club Mitre, al Centro Agropecuario 2 millones de pesos, a la Municipalidad 2 millones de pesos, bueno, a un sinnúmero de instituciones, al Centro de Jubilados 1 millón de pesos que tanto le hace falta, que lo quiero aclarar, o sea, no lo pongo de mi bolsillo, pongo parte de mi bolsillo, pero el resto lo pone la gente que colabora ante un pedido que se lo hago yo. Tengo la suerte de tener muchos amigos y gente que me responde. Hoy vendimos una vaquillona de Mariano Truconi, que la donó, que recaudamos, la gente pagaba 30 mil pesos simbólicamente, y después la vendimos definitivamente, se vendió en 560 mil, en 440 mil que la donaron, se juntó 3 millones de pesos con una vaquillona. Bueno, la familia Truconi lo hace porque lo siente, pero también lo hace por la relación comercial que tienen para conmigo, y todos los que aportaron 30 mil pesos, todos son amigos y clientes que saben que cuando me tocan el timbre, yo estoy. Quiero hacer esto hasta el final de mi vida. La Fundación tiene como secretario a la Mabel, mi señora, y a secretario a Javier Angiolini, que es mi contador. Así que el día que yo no esté más, quiero que la Fundación siga aportando para todas las instituciones que tanto hace falta. O sea, tengo la suerte de no ser ni celoso, ni egoísta, que son dos virtudes fundamentales. No me circula en el cuerpo la palabra egoísmo. Si tengo, doy, y si no tengo, pido disculpas. Esto lo veíamos con la vaquillona, la gente la donaba y se volvía a rematar. Así funcionó, esto fue el ingreso más importante, ¿no? Y claro, porque uno le pone un precio simbólico, la vaquillona vale 250 mil, pero uno le pone un precio simbólico de 30 mil pesos para que la gente compre, aporte los 30 mil y los vuelva a donar, ¿no es cierto? Entonces de esa manera pudimos recaudar 3 millones de pesos que antes del fin de año ya voy a saber a qué instituciones se las voy a dar. Ah, bien, todavía no está determinado eso. No, no, yo recaudo, armo y no mezclo la política. O sea, no mezclo para nada la política. Hago muchas colaboraciones anónimas que nadie lo sabe y cuando es en público, por supuesto, pero ninguno tiene un fin político. O sea, es colaborar. Prioridad tienen las escuelas con capacidades diferentes. Esas son las prioridades. Pero después vos viste que hoy, el año pasado, operamos una persona que era prácticamente ciega y hoy estaba acá viendo mejor que nosotros. Así que esas cosas, ¿qué cosa más linda te puede pasar en la vida? Claro, no, realmente. Así que lo que se hizo hoy fue recaudar para luego determinar bien a quién se va a donar. El 24 de noviembre tengo un remate en Pozo del Molle, donde ahí tengo que donarle a la escuela de Pozo del Molle, tengo que donarle a la escuela de Porteña, de Freire y de Mortero, ¿no es cierto? Así que, y a medida que la gente va colaborando, voy almacenando dinero y antes de fin de año, a partir de octubre, hago las donaciones pertinentes. La Fundación Anelay le donamos un millón de pesos también. Bueno, al centro de jubilados, ya lo dije, a la municipalidad 2 millones de pesos, al centro de agropecuaria. Hoy se donó casi 10 millones de pesos. ¿Los precios, qué más o menos los más altos? Bueno, dentro de los precios de mercado, se han obtenido precios por encima de los precios de mercado. Respondió a la parte genética y, bueno, y respondió a la cantidad de compradores que había. Y a pesar de que tenemos una contra que es la inclemencia del tiempo, pero, no, no, un remate, si le ponemos de 1 a 10, 10 puntos. Bien, ¿un millón y medio más o menos el precio máximo de los toros? Millón y medio los toros de Mariano Trucone. ¿Esos fueron los precios? Bueno, ¿y animales estrella? No, no, no. O sea, esos toros tienen ese valor, entre un millón y un millón y medio. Y después los toros, la raza holando argentino, entre un millón, un millón doscientos, un millón trescientos. No, no, valores de mercado, pero lo interesante es que hoy vendimos el ciento por ciento de lo que había. Ovejas incluidas. Ovejas incluidas también. No quedó nada, 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 nada. Bueno, bueno, muy bien. Muchísimas gracias, felicitaciones. No, no, gracias a ustedes por difundirlo, porque es interesante difundir esto para que la sociedad se contagie, se contagie y que no se crean que solamente tienen que mirar alrededor, hay más lejos para mirar, hay gente para ayudar y que la necesita mucho. Bueno, muy bien, lo tomamos como... ¡Suscríbete al canal!